El que genera el nuevo refuerzo Y Anu El ataque en los colantes Con Juan Junior que seguido por el capitán Le entregó a Amaro, se levantó detrás del arco Dentro con Joan Con Amaro Se levantó detrás del arco Cuando Cabrera Se levantó detrás del arco Se queda afuera Lucha por el rebote Se queda Amaro, se queda de lado Con el cristal Y se lo partió Al ataque Amaro Adelantado para Juan Junior Que con el cristal Consigue los dos puntos De Brian Ahora para Amaro Que busca la bomba Este es Matt Hurri M.B. Hasta abajo, bien alto La flota, todo lo del pey Y se lo perdió La pelota en manos de Cabrera Cabrera volando por el centro de la cancha 1, 2, con Amaro Bien alto Con el cristal Al flote No El jugador a 18 Vamos a ver Hasta abajo Amaro Alte espanto y brinco Lo que nos espera Juan Junior Bien alto Con el cristal Ha podido anotar En este partido Bueno Amaro Amaro Nueva vez Hasta el fondo Bien alto Anoten Amaro Se complicó Lo siguió A Brayita Amaro Cerquita del aro La pinta Y el centro Peña La sacó Con Amaro Que busca la bomba Esa es una No ocurre Bomba M.P. de Cortes Bueno Que bombazo En que momento